Si ya no hay tiempo para averiguar Si esto podría funcionar, ¿qué importa? Vamos ya a pasear por el parque y las playas de otros planetas Y después nos refugiamos en el azul de un parto Y si quieres nos fumamos todas las primaveras Y después nos refugiamos en el azul de un parto Y si quieres nos fumamos todas las primaveras Si ya no hay tiempo para averiguar Si esto podría funcionar, ¿qué importa? Vamos ya a pasear por el parque y las playas de otros planetas Y después nos refugiamos en el azul de un parto Y si quieres nos fumamos todas las primaveras Mucha ventana, puta para averiguar Mucha ventana, puta para averiguar Y después nos refugiamos en el azul de un parto Gracias Gracias Nos quedo Rabia, 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 rabia Rabia, 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 rabia Rabia, 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 rabia ¿Para qué me invitas si yo siento tanto miedo de tus ojos? Rabia, 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 rabia stirre en el lustro Forma, rabia, 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 rabia ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos por venir!